hola bienvenidos vamos a ver cuál es la mejor opción para mí para tener la galaxy store en un pc con windows puede que sea útil si tienen aplicaciones compradas en esta tienda y desean utilizarla en un pc lo más práctico ahí está la blue está que es un emulador de android lo buscan así se escribe le dan a download blue que está le dan a descargar es totalmente gratuito este archivo que se descarga la instalación y la comento puesto que es todo siguiente y muy fácil e intuitiva mientras se instala blue está que tarda un par de minutos pueden ir a este telegram dejar el enlace a la descripción del vídeo donde dejaré la aplicación de la galaxy store si la tienen de otro sitio pues también puede valer para descargar de telegram pues botón derecho y guardar como si no tienen telegram la puede descargar también desde soft tony desde aquí me la descargue yo y funciona si tienen ya lo está instalado pues lo abre van a las tres rayas horizontales o líneas horizontales luego ajustes van a ir al teléfono y deben de seleccionar uno que sea galaxy a mí me ha funcionado con galaxy s 8 plus ahora voy a probar con ese 10 le dan a guardar cambios salen de aquí le van a dar a instalar aplicación desde aquí lo pueden hacer desde este vez pone instalar apk hacemos un clic ahí y buscamos la galaxy store ya empieza a instalarse hay que darle estos permisos si no no va a funcionar y ya está inicia en sesión inicia en sesión para que tengan sus aplicaciones disponibles las que han comprado desde el móvil que para tenerlas también aquí y bueno pues eso es todo muchas gracias por la visita que tengan un buen día chao chao chao